¿Cuál es la sensación de los españoles que son aficionados al fútbol? Hemos conseguido en el 2010, cosa que estamos todos contentos y tampoco nos olvidamos del trabajo que han hecho todos los demás jugadores, exjugadores para intentar conseguir una alegría a España. Y creo que después de estos dos años, primero la Eurocopa en el 2008 y ahora el Mundial, han sido dos años fantásticos que la gente no va a olvidar. ¡Gracias! Y bueno, después obviamente que el premio individual es algo espectacular, pero es todo fruto del trabajo que hicimos todos juntos para que yo pudiera ganar este premio. ¿Vamos a ir al lado? ¿Vamos a ir al lado? ¿Vamos a ir al lado? Nosotros trabajamos más bien. ¿Ya? Pues, como jugadores, prefiero ganar ese tráfico, sería genial para que cada jugador cada jugador. En este caso, por nosotros, fue un buen juego. Para los que todos en el país disfruten mucho la gente, los niños, todo lo que valió. Y también los jugadores. y este premio es por la forma que el equipo juega y es un premio para todos. Eso no había pensado. Por lo tanto, yo me reí como un jugador. Y me trajo en tantas veces, en tantas veces. Eso fue muy sorprendente, pero también fascinante. Y estoy muy orgullo, que me llevo en tantas grandes jugadores. Y ahora estoy en una serie con frígeros como Ronaldo, Gerd Müller, Just Fontaine. Gracias por ver el video. Bueno, la verdad que sí, me tocó hacer cinco goles. Pero bueno, la verdad que por lo menos me tocó ganar un premio. Y si no, uno lo me haría de otra manera. Así que los goles que me tocaron hacer, la verdad que lo importante es que fueron muy importantes para ganar partidos y momentos claves en partidos donde estaba bastante complicado. Y bueno, la verdad que fueron goles que me gustaron. Y bueno, la verdad que la mayoría.